Se va a enyesar la barriga, no porque sufra ningún esguince o roturas, sino para perder peso. Le llaman yesoterapia y reduce el volumen corporal. Se llama yesoterapia porque al final del tratamiento haces una envoltura con un yeso. El tratamiento lleva aceites esenciales, son los principios que más actúan directamente sobre el problema porque van a sangre. Cuando aplicas los productos tienes que aplicar calor y ahora lo empezamos a envolver. Y a partir de aquí haces esta envoltura con el yeso, que también no es un yeso normal, es un yeso que lleva principios activos. Se pueden perder entre 3 y 8 centímetros, aunque los expertos alertan de que si no se acompaña con una dieta se recuperan rápidamente. Hola, vamos a hablar sobre el tema de la yesoterapia. Sinceramente para mí este tema es bastante ridículo, pero necesitamos tratarlo en algún minuto. Porque he visto muchas personas que siguen en centros de tratamiento de belleza, este tipo de cosas. De que les van a poner yeso para formar el cuerpo, les van a poner yeso para reducir tallas. Que nunca explican qué está reduciendo ese músculo, grasa, qué. Porque realmente muchas veces cuestiono qué idiotez proponen ellos. Porque en realidad esto es una idiotez. Pero como me gusta conformar a la gente que me sigue y que me ve, vamos a hablar hoy sobre la yesoterapia. La yesoterapia se ocupa no el yeso que nosotros conocemos que es para tratamientos de quebradura de hueso. Sino que un yeso que se llama yeso lipolítico. En este yeso lipolítico generalmente ponen centella asiática y fundamentan, porque no es la realidad, de que va a mejorar la musculatura, de que va a atenuar la celulitis, de que va a atenuar la flacidez, etc. ¿Qué pasa cuando nosotros vendamos o cuando nosotros ponemos yeso? Bueno, si nosotros buscamos la lógica de esto, es que producimos calor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos produciendo realmente en la zona? Así como las mujeres que se ponen corsé, como las mujeres que se ponen fajas, como las mujeres que se ponen plástico. Ahora vemos esta estupidez del yesito. ¿Qué pasa cuando yo me envuelvo? Primero, produzco calor. Al producir calor, ¿qué hago? Produzco deshidratación. Por lo tanto, nuestro organismo, ¿qué empieza a hacer? Sudar y deshidratar las células. Tan simple como eso. Ahora, repito, este calor no significa que estemos quemando grasas. Sáquense ese concepto de la cabecita. Porque el calor no nos hace quemar grasas. No tiene relación una con la otra. La temperatura corporal se regula a través del sudor. Pero no tiene nada, ni pito que tocar, que vamos a bajar grasa. Entonces, siempre, pero siempre nos dicen que esto no va a ser milagros. Y ojo, siempre, siempre, siempre nos dicen que se debe hacer una dieta balanceada y que se debe hacer ejercicio. Entonces, ¿por qué no analizamos y por qué no somos más concretos? Y decimos, entonces, a ver, nos proponen una cosa. Tenemos un X, que sería la yosoterapia. Un Y, que sería la alimentación. Y un Z, que sería el ejercicio. Aislemos el X, que en este caso es la yosoterapia. Si nosotros realizáramos solamente eso, sin dieta ni ejercicio, sin el Y y Z, esto no funciona. ¿Por qué? Porque esto es complementario de estos dos. ¿Se entiende? No es que este nos produzca los resultados. Lo que está demostrado científicamente, y lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a decir, ya creo que más de 100 videos que tengo y siempre lo he dicho lo mismo. Ejercicio y dieta correcta, nada más. Lo demás puede ser complementario y lo demás puede seguir. Ustedes gastando todo su dinero, si quieren, en estas estupideces, gástenlo. Pero a quien quiera poner atención y decir, oye, en realidad, mejor prueba por el otro lado primero, que es lo más lógico. Y después sigo probando estupideces. También, bueno, me topé por ahí con la mitología de que se ocupan seis tipos de vendajes. Según colores, rosa, blanco, negro, bla, bla, bla. Y bien, también por ahí creo que lo dejé. Y creo que para quien no lo ha visto le puede ser útil. Y por ahí está el video de seis razones por qué las cremas no funcionan para quemar grasa. Porque no es una relación echarse crema y quemar grasa. Por lo tanto, se pongan este yeso color rosado, verde, morado, lo que sea, con centella asiática, con lo que sea, no tiene una relación directa. Y repito, lo que principalmente hacen es una deshidratación. Entonces, después de que vean el video que les mencioné, vamos a ver cuál es la parte más negativa de este tema. Porque no solamente el hecho de hacer una deshidratación, porque algunos y algunas me van a decir, es que, profe, yo me lo puse y reduje 10 centímetros. Perfecto. Pero 10 centímetros de qué? De agua, generalmente. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que los yesos o estos tratamientos producen atrofia muscular. ¿Qué es la atrofia muscular? Es la reducción del músculo. Porque cuando un músculo se queda quieto, cuando un músculo no tiene movimiento, se atrofia. Ojo, importante que lo sepan. Si ustedes, por ejemplo, han visto cuando alguien se quiebra una pierna y después le sacan el yeso y que ven que la pierna es un hilo de pierna, es porque el músculo se atrofió porque no trabajó. Tan simple como eso. Por lo tanto, al producir atrofia, también entramos en otro concepto que lo toqué dos videos más atrás, que es el concepto de flacidez muscular. Entonces, esto además les produce flacidez muscular. Entiéndanlo, razónenlo. Chuta, no estoy trabajando el músculo, lo estoy regociendo, lo estoy dejando aquí. Ahora, pongámonos a pensar dónde está la gravedad. Que, por ejemplo, se lo ponen en la cintura. Hay mujeres que se fajan la cintura, por ejemplo, y que pasan días, semanas, hasta meses con estas estupidez puestas. ¿Y qué están haciendo? Están haciendo que su músculo se debilite. O sea, están produciendo flacidez muscular. Para mí, eso sería lo mínimo. ¿Dónde está el gran problema? Que quien sostiene la posición vertical de nuestro cuerpo, quien sostiene nuestro organismo y quien ayuda a la columna vertebral, son los abdominales o es el abdomen. Por lo tanto, si esto ha sido debilitado, toda su posición va a quedar desbalanceada. Y van a producir un desorden en la musculatura que después va a costar bastante poder trabajarlo. ¿Y por qué? Porque tan simple como decirlo, no quisieron hacer ejercicio, no quisieron hacer una dieta correcta y se fueron por lo mágico, por lo rápido. Además, hay personas que les puede producir alergias y les puede producir roces cutáneos a estos famosos yesitos que yo no estoy totalmente en desacuerdo. Señoritas, no es necesario ponerse a sufrir y a hacer tonteras y que nos venden y que nos vendan un producto y que nos estén engañando y nos estén sacando dinero. ¿Para qué? Para que, oh, mágicamente logré la reducción. No, eso no es la realidad. No es una realidad sostenible, no es una realidad tangible, no es beneficioso para hacer su salud. Les va a empeorar en todo. Por favor, entiéndanlo. Ahora, quien me ponga en los comentarios, no es que yo lo hice y me decían las cabezas con agua que van a salir por ahí. Los entiendo o las entiendo cuando son cabecitas con agua. Pero las que son me seguidoras y se dan cuenta de que yo busco que en ustedes el beneficio y no el perjuicio, por favor, entiéndanlo. ¿Ya? Esto es negativo para su salud. Bien, espero que esté claro, espero que no se molesten porque hay gente que se molesta cuando uno les dice la realidad. Y nada más que pedirles me gusta, que pedirles que me dejen en sus comentarios qué tema deberíamos tratar, qué tema está en boga o que escucharon alguna conferencia de alguien que decía alguna cosa o que se parecía o que no se parecía. Y quieren que yo vea, oye, hay un canal, hay esto. Yo encantado, hago unas réplicas de lo que ustedes me digan. Ok, profesor, ¿sabe qué? Vi un video y me pareció que no estaba en lo correcto o me quedaron dudas, por favor, ¿me puede ayudar? Encantado lo voy a hacer. Así que por favor, en eso, su cooperación. ¿Ok? Porque él me gusta, que para mí es importante. ¿Y por qué es importante? Porque sé que están aquí, que están presentes, que me hacen decir, bien, estamos, me gustó. ¿Ok? Bueno, como siempre lo digo, muchas gracias, nos vemos en mi próximo video. Adiós, que estén muy bien. Chao.